¿Qué es la Plataforma por los Derechos Sociales Berriochoac? Estamos realizando aquí en el barrio de Rontegui un reparto de mascarillas para denunciar la situación de muchas familias del municipio que no pueden hacer frente a este gasto, que según la OCU supone más de 110 euros de media por familia. Y lo que queremos denunciar, no solo esto, sino que el propio Ayuntamiento de Varayacaldo rechazó en junio en pleno una iniciativa por la cual se facilitarían estos medios de protección a las familias más vulnerables del municipio. Creemos que sea una acción irresponsable, ya que desprotege a estas familias que al fin y al cabo a lo que van a recurrir es a usar material de baja calidad o a reutilizar el material, cosa desaconsejada por las autoridades sanitarias, y hace que estos sectores empobrecidos sean más vulnerables, si cabe, ante un posible contagio. Eso por un lado, y por otro, creemos que es absurdo, ya que no se debe a una razón presupuestaria, se debe a una cuestión de falta de voluntad política, porque como estamos denunciando y venimos denunciando muchos años, los sueldos astronómicos del equipo de gobierno municipal podrían reducirse precisamente para todo este montante, destinarlo para cubrir las necesidades más básicas de los vecinos y vecinas de Varayacaldo.